Bueno, Planagro es una empresa que representa mediante un formato de agencia, obviamente, una red de distribución de la parte comercial y el producto que tiene Plas Sociedad Anónima y que lo hace en un contexto y en una participación muy activa, ¿por qué? Porque somos agencia, quizá no tan tradicional como se la cree, por una cuestión que yo como propietario he sido parte de la fábrica y digamos he estado de un lado del mostrador, ahora de este, y creo que brinda el conocimiento de los productos que tiene la empresa y también creo que en capacitar mediante visitas directas a fábricas personales o la forma de entrega que ahora tenemos. Nosotros todas las máquinas las entregamos a campo con un servicio de la cantidad de horas que sea necesaria para que ese personal que va a manejar la máquina, creemos nosotros una parte importantísima en la decisión de la inversión que hace el propietario, esté capacitado en el producto que se le está entregando. Yo creo que uno de los puntales principales de la empresa es escuchar lo que el mercado y sus productores, sus tomadores de servicio, sus clientes hacen ese comentario y lo que es lindo ver cómo se transfieren muchas veces esas inquietudes cuando uno lo ve plasmado en las modificaciones que en mayor o en menor medida aparecen en los nuevos modelos. ¿Es muy exigente el productor de esta zona? Sí, yo creo que estamos en una zona con un desafío y yo creo que es un lindo desafío porque hoy con la informática que hay, con la información que hay, las nuevas generaciones, porque vamos a decir la verdad... Es una satisfacción trabajar en esta zona en donde los productores te exigen, donde los productores te piden, el concesionario te pide y bueno, uno debe tratar dentro de lo posible de cumplir con las expectativas. La verdad que es una zona cuando viene bien el año siempre se destaca y bueno, cuando el productor en Marco Juárez hace buena cosecha, hacemos buenos negocios. La verdad que Planagro nace, Gustavo yo lo conocía, Gustavo era empleado de PLA, como bien sabés, yo lo supervisaba, después él tomó otros rumbos, otro desafío y en determinado momento él optó por volver a la zona, a la región de él y empezamos a charlar y bueno, después de unos meses nos pusimos de acuerdo muy rápido y la verdad que, si mal no recuerdo, arrancó por allá por el 2012 y la verdad, superó la... como bien decimos en nuestro blog, hoy venimos superando las expectativas. Contamos con la presencia de un montón de clientes, pero con Alberto en este momento aquí, que como yo siempre digo, resumo muchas veces, el momento de una operación, el cliente, la situación y la circunstancia y después todo un año de trabajo. En un momento de reunión como este, quiere brindar la presentación de un producto a sus amigos y sobre todo a sus clientes, que productores o prestadores te devuelven a través del tiempo, con esas críticas, como siempre digo, constructivas. Y estamos en la zona de Marco Juárez, no salgo de la zona de Marco Juárez, con productores de Marco Juárez que son muy exigentes y bueno, para eso creo que Plas siempre ha brindado un muy buen producto y si bien no la conocía, pero la primera impresión fue muy, pero muy buena. Muy buena, detalles que como mejor chasis, creo que hasta mejor amortiguación. Ni hablar de la cabina porque me impactó, realmente me impactó. Me dejó no nadado porque es ver todo, todo de todos lados. Además me llamó la atención la terminación. La terminación de la máquina es... No hay detalle, es fundamental. El servicio aún no sea en forma directa, pero hay veces que llamándolo por teléfono, cositas que uno a la máquina la va descubriendo a medida que va transitando los días o los años, entonces una llamadita por teléfono se solucionan algunas cositas que son mínimas y hace el día a día y no perder mucho tiempo. Bien, primero Iván, la verdad que es un orgullo ver cada una de las presentaciones que hacemos de los salones Plas. Para nosotros, para todo el equipo es un orgullo ver cuando cada máquina sale de línea. Y sí, realmente la máquina nació y empezó a caminar. Ya tenemos unas 50 máquinas en el campo y aspiramos tener a fin de año unas 100. Creo que eso nos va a dar unas certezas de lo que hemos venido planificando y obviamente en estos primeros tiempos tenemos un equipo trabajando las 24 horas testeando cualquier tipo de fallos o inconvenientes que pueden ser propios de cualquier lanzamiento de un producto nuevo. ¿Cuántas personas están involucradas en este sistema? Básicamente todo el equipo de servicio de postventa y todo el equipo de ingeniería, compras y producción permanentemente en contacto porque realmente los equipos interdisciplinarios fueron los que hicieron posible el lanzamiento de este producto y los que conocen muy bien cada punto de la máquina. La máquina básicamente se cambió en un 100%, salvo su alma que es el chasis, botalón y alas. La máquina es una máquina completamente nueva. Y cuando empiezan a llegar los resultados del campo, uno sinceramente esperaba por ahí encontrarse con algo diferente y la verdad que los resultados son muy satisfactorios. La curva de problemas va siendo descendente día a día en base a esta reacción muy rápida que tenemos con el equipo que está trabajando en esto y sinceramente creemos que fin de año nuestra máquina no debería tener ningún tipo de problema de funcionamiento. Tanto yo como mi hermano y en la parte comercial muy buena porque la atención comercial y la parte que nos brinda él como vendedor es muy buena. Nos llama la atención, exactamente. Nosotros habíamos estado en la Expo ya mirando la que presentó Pla y nos llama la atención, es una buena máquina y me parece que va a andar bien en el mercado. Yo siempre miro la terminación de un implemento que compro. ¿Por qué es importante la terminación? Porque cae bien en todo sentido, en la parte de vista, de todo eso. A mí me gusta la terminación de la máquina. Yo ando mucho en la máquina también, junto con el empleado que tengo y la parte de adentro del confort que tiene la máquina, la que tenemos nosotros, es muy buena. Ya una 2016 debe ser algo extraordinario. Muy buena, sí. Y tener acá a Gustavo y a la agencia nunca nos ha faltado nada, el servicio. Y realmente uno trabaja tranquilo cuando tiene esas satisfacciones de poder tener el apoyo de emergencia que a veces tiene el productor. Yo creo que él habló quizá de la estética, la imagen, la terminación. ¿Pero por qué? Porque damos por hecho que la confiabilidad, la robustez y demás, ellos ya lo tienen asimilado. O sea, no es que es un lujo en la cabina. La presurización, sistema de filtros de carbón activado, el confort de marcha, horas y horas que pasan en plena campaña. Hoy la ventana de pulverización se ha acrecentado en horas de trabajo. Entonces necesita de que el operador, el propietario como ellos que están, o sea, ellos lo viven y lo sufren, te pueden dar esa opinión que es valedera. ¿Por qué? Porque hace que el producto mejore según la opinión de lo que ellos nos ofrecen. Exactamente. Muy conforme con plan. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y saludar a Gustavo personalmente por cámara por lo que está brindando la zona.